Como suele sucederles, como suele pasarles A quien le importa, a nadie le importa si la vida de uno es larga o corta Solo me preocupo por vivir cada día como el último día Como si no hubiera cupo, me espera en el cielo o en el infierno un conocido Donde mis actos que lleven, que lleven sonido, porque este rapero no se amañaría Armaría revuelta y me mandarían de vuelta, la vida a placer esta les me ha mostrado como licor Mujeres bebida y lo que fumo si llego a morir, antes quisiera decir parcero Yo quisiera decirle a mis parceros Mi vida, una pregunta que se hace, que será cuando pase a otra vida A que vida pase uno, parce, sin dolor alguno Mi vida, una pregunta que se hace, que será cuando pase a otra vida A que vida pase uno, parce, sin dolor alguno Sobrevivir se desea, es dura la tarea, no hay tolerancia, los niños perdieron la inocencia Hoy mi familia no está completa, ya que alguien acabó con los sueños del poeta En las calles donde no hay ley, estoy prueba de ello El grillo, plaga, representa vello No es sencillo aceptar la muerte de seres queridos Es sentir ser herido, desde los doce lo he sabido Varias veces se ha repetido, la vida dio un giro Y varias voces se callaron por un tiro El dolor se refleja en cada cara que miro Lágrimas caen al suelo, son las padres con su duelo Mi vida, una pregunta que se hace, que será cuando pase a otra vida A que vida pase uno, parce, sin dolor alguno Mi vida, una pregunta que se hace, que será cuando pase a otra vida A que vida pase uno, parce, sin dolor alguno Si el zarco permite que se alarguen mis vías Me libre de agite y las canciones mías Sigan sonando hasta después de jornada Sigan pegando acá como plomo en agite Pero si la vida, se hace una mala jugada Una herida mortal, sin salida y tal Espero esté preparado, espero esté trabado Espero esté cansado Mi vida, una pregunta que se hace, que será cuando pase a otra vida A que vida pase uno, parce, sin dolor alguno Mi vida, una pregunta que se hace, que será cuando pase a otra vida A que vida pase uno, parce, sin dolor alguno Mi vida, una pregunta que se hace, que será cuando pase a otra vida A que vida, una pregunta que se hace, que será cuando pase a otra vida ¡Suscríbete al canal!